... Vamos a conocer la historia de un joven que en una década de su vida despertó de las peores pesadillas y maduró de golpe. Como muchos santiagueños se fue muy chico a Buenos Aires y apenas conoció las calles porteñas quedó inmerso en el infierno de las drogas y el delito. Piru convivió con la muerte misma, lo quisieron matar pero asegura que la palabra de Dios lo hizo renacer, le dio otra oportunidad y hoy quiere dar su testimonio de fe. Dante Coria es el mayor de nueve hermanos de una familia del barrio 25 de Mayo de la Banda y junto a sus padres, más la pequeña comunidad cristiana que integra, lleva la palabra de Cristo como estandarte. Diez años donde sufrí mucho, donde hubo un proceso de dolor en mi vida, en mi corazón, también sufría acá desde Santiago, sufría por la necesidad también. Mi idea fue irme a trabajar y ayudar a mi mamá, a mis hermanos a que se puedan vestir. Lo hacía, entré a trabajar en construcción en Buenos Aires donde mandaba recursos para que ellos puedan comer, alimentarse. Hasta que conocí la calle en Buenos Aires, cuando conozco la calle en Buenos Aires no era el mismo recurso que les había mandado todos los meses. Hoy ya era otra cosa porque me ocupaba más en el vicio mío que era la droga. Mi desayuno era la droga, me iba a dormir era mi droga, entonces estaba perdido completamente, estaba ciego en lo que hacía. Y me iba perdiendo cada vez más, me iba perdiendo cada vez más, después me iba olvidando de mi familia, iba conociendo gente, gente no buena, digamos, gente que vendía la droga en realidad. Me iba a consumir la droga, consumía la droga y llego a venderla la droga, donde tenía a mi primo que por consumir droga se ahorcó, se mató. Me tocó mucho, me tocó mucho porque era un compañero mío, donde íbamos a todas las villas, lo que se llama la Villa Soldati, la Villa Sildaña, la Villa Oculta en Buenos Aires, donde nos conocían todos porque íbamos siempre a comprar la droga. Y la que hoy en día es mi esposa, también consumía a ella marihuana, a donde yo siempre la veía que ella fumaba y me iba y me acercaba a pedirle fuego. Y empezamos a consumir los dos la marihuana, yo lo consumía marihuana y cocaína y ella consumía marihuana sol, a donde días después me hace conocer su mamá. Y su mamá siempre me decía que me veía triste, que me veía amargado, y me predicaba del Evangelio lo que Jesús quería hacer en mi vida. Y aún así escuchaba, pero me iba de vuelta a las villas, me iba a donde vendía la droga. Y ahí llegó el momento en el momento en el que me quisieron matar, a donde me disparan y se me refala el disparo acá en la parte izquierda de mi cabeza. Y ahí es el momento en el que empiezo a pensar que las veces que me predicaron el Evangelio, las veces que me hablaron de Jesús. Y me empecé a congregar en una iglesia cristiana evangélica, donde está en Villa Lugano, Buenos Aires, que se llama Manantial de Obviamente.